Buen día, buen día, buen día. Vamos ahí, vamos ahí, señores, vamos ahí. Súñeme la música, Rodri. ¿Acá? ¡Metele, metele, para afuera, para afuera! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, metete hincha ahí! ¡Va, dos, vamos! ¡Y ayer, y antes de ayer tengo de todas las semanas! ¿Cómo andas, chiquilines? Buenas días para todos. ¿Cómo andas, Montes? No voy a decir feliz día porque... Sí, feliz día, Guise. Claro que sí. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Que lo cumpla, Guisecito, que lo cumpla feliz. Ya le mandé, ya le mandé, y también te traje el regalo, Guise. Ay, ¿qué le trajo, Montes? Le traje, mirá, Guise. Una esponja. No, Montes, ¿qué dices? Es joven. ¡Qué loco! Es joven, está en la adolescencia. Está cambiando la piel. Está en la adolescencia, está en esa... Y medio hippie. Medio hippie. Es el regalo ideal. Le hacemos una coletita. Aparte va cambiando la piel, Montes. Ah, antes de tocar. No, y los compañeros van a hacer la coleta para jamón. Tranquilo. Te vas absorbiendo conocimiento. Además está usada por mí, tranquilo. Ay, no. Te podés contar a tus amigos. Te podés contar a tus... Feliz cumpleaños, maestro, querido. Es toda una broma lo que te estoy diciendo. No vayas a creer que... Es para que la gente se ría de vos. Bueno. Vamos arriba ahí. ¿Qué pasó, compañero? Peñarol. Loco, no. No empecemos con estas cosas. Copa off. La Lul le dio un cachetazo histórico a Peñarol y es finalista. Los del ascenso con 10 le ganaron. Con 10. Jugó... Se lo tiene mejor. Ah. Desde los 8 minutos del segundo tiempo jugó con 10. ¿Eh? Desde los 8 minutos del segundo tiempo jugó con 10. Foda. ¿Qué pasa con Leo Ramos ahora? Porque se rumoreaba que podía finalizar el ciclo. No, no. Pero es loco que gracias a la luz se le venga la noche. Y comenzamos con rondas de chistes que tienen que ver con la luz. Yo me pregunto. ¿Cuándo va a ser el momento que la UTE empiece a sponsorizar a la luz? Yo creo que tendría que ser ahora. Más que nada porque la luz subió en todos los sentidos. Qué disparate. Está intratable. Bueno, empieza el concurso de chistes cortos sobre el partido con la luz. Se le apagó la bombita a Peñarol. ¿Va más la luz? No, eso no va. Otro. Otro titular. Ganaron con luz. Con el equipo siempre encendido. Claro. ¿Otra? ¿Nadie tiene otra? Se iluminó el estadio. El que juega a mayor velocidad. La luz. Escúchame. Bien. Un equipo de alta intensidad, ¿eh? Está bien. El último que apague la luz. El último que apague la luz. Hablando de luz, hice un curso de electricista. A ver. Lo aprendí en dos patadas. No, hablando de patadas. Ojo que la luz es buen cuadro. Pero puede dar patadas. Pan, pan, pan. Sí. Y se cuida mucho en el consumo. Claro, está bien. ¿Sabés qué? El problema que tiene es una buena institución. Pero estaba muy enchufado el día del partido. Pero es una buena institución. Lo único que tiene de malo es que no hace balances comerciales, la luz. ¿Sabían? ¿Ah, no? No, porque puentean el contador. Ni yo lo entendí. Después en la página del canal los explican todo. Bolsonaro ignora la derrota, pero inicia la transición. Todavía está ignorando la derrota. No, pero qué loco rápido para todo. Ignora la derrota. Bueno, no solo ignora la derrota. Este loco como que ignora en general. Debe estar pensando en dar un golpe de estado. No, se debe acostar y hacer un golpe de estado. Un golpe de estado. Y te quedes, sueñas con esas cosas. Le gustan los torturadores, todos los dictadores. Bueno, Sotelo publicó un nuevo tuit aclarando el anterior sobre elecciones de Brasil. ¿Cuál? Cuando pones otro tuit para aclarar el anterior es cuando te vas enterrando. Claro. Nunca lo hice. En su nuevo tuit, Gerardo Sotelo... Porque el tuit anterior, ¿se acuerda que había dicho Lula el ladrón? Y Bolsonaro o Facho. Entonces le sacaron la roja al presidente, el partido independiente, todo, todo. No quedó uno que no le dijera. Claro, amarilla con peca, le sacó la calle. Y en su nuevo tuit escribió... La literalidad y la mala fe destruyen la ironía. Los calificativos no son míos. Son los que ellos mismos intercambiaron durante la campaña. No eran agravios, sino crítica a una forma de hacer política que no me representa. Bien, Sotelo. Ahora sí. Ahora sí quedó claro. Y bueno, dice... Si alguien no lo comprendió así, reciba mis disculpas. Eso es grandeza. Para vos, Gonzalo, que ayer te fuiste Sotelo, no sé qué. No. Pobre gusto. No, pero es verdad. Ya lo dijo Bianchi. No entendemos las ironías acá. ¿Se acuerdan que lo dijo Bianchi también sobre los tuit de ella? ¿Verdad? ¿Verdad? No entendemos la ironía de los uruguayos. Y las hinchadas de fútbol están muy ofendidas también. ¿Por? Porque dicen lo mismo, que son víctimas de la gente que no les entiende las ironías. Claro. A las hinchadas de fútbol. Y que le agarran todo literal. Por ejemplo, cuando dicen... Están queriendo decir que en realidad ese cuadro sube una muestra de la diversidad humana a la que se respetan sus diferencias. Claro. ¿Entendés? Son todos... Claro, hay que abreviarla en la canción porque si no, no entra. Claro. ¿Cómo, cómo? Hay que abreviar. Claro. No entra toda esa letra en la melodía. No entra todo. Dicho con todo respeto, ¿no? O cuando dicen, por ejemplo, cuadro, compadre, la... ¿Viste eso? Sí. Se está ironizando para destacar la importancia de la figura materna en la sociedad. Y todo así. Claro, es la que te lleva al baile fútbol. Es la que... Yo nací de una mujer, aunque le parezca mentira. Aunque le parezca mentira. Miren que hay uno que dice, yo no puedo ser machista. Yo nací de una mujer. Bueno, el que sí fue literal fue Javier Chá, el de Canelón en Oviedo. ¿Qué hizo? Ay, tatita, los audios. Pero lo expulsaron, ¿no? Lo sacaron del país, lo chilearon, me parece. Lo interpretaron mal también. Javier Chá, se llamó. Chá, Beto. Nació el candombe de ahí. Él es jerarca de la Intendencia de Canelones. Bueno, Chá, exdirector del casino, si ahora estaban hipódromos, dimitió luego de que se divulgaron medios de prensa su audio privado. Que insultó con insultos homofóbicos a la derecha en Uruguay en el marco de la victoria de Lula en Brasil. Agregó que era una broma y no piensa nada de lo que dijo. No piensa nada de lo que dijo. Dios mío. Miren el audio, cómo fue. No lo puedo reproducir, porque ya me está mirando Mariana con cara de... Y sí. No, ustedes no tienen nada que ver. Esto lo digo bajo mi responsabilidad. No, usted es periodista. Si la mafia del medicamento me quiere... ¡Pah! No, Montes, ¿qué dice? Siempre la mafia del medicamento. No, el tipo mandó un audio que decía, hablé con el entorno de Lula. Una de las primeras medidas que va a hacer Lula es que va a localizar y a poner a todos los bufarrones de Brasil en la frontera para que vayan los... Chupa. Pi... Y todos los... Pi... Mamaderas de la derecha a hacerse rajar el... Porque los van a... Bien. No, no bajiste. A todos. Eso dijo, pero con las palabras correspondientes. Vamos de nuevo, Rodrigo. A ver. Porque les van a rajar el... Porque los van a... Bien. A todos. Lo está aclarando mucho, Montes, Montes, Montes. Como siempre me estás mirando los labios. Lo que hacen mis labios. Basta, Mariana. No me acose. No me acose. Denuncio. Bueno. Aclaró que lo que dijo era una broma. ¿Eh? Y además denunció que con mala fe le cortaron la última parte del audio. ¿Qué decía la última parte? Para perjudicarlo. En la parte donde decía, yo tengo un amigo gay de derecha. Ay, eso. ¿Viste qué? Es increíble. Con esas empiezas que zafan, ¿viste? Tremendo. Este... No, es impresionante. Bueno. El sexo frente al espejo. Mirá. Pablo, ¿tú practicás sexo frente al espejo? Pobre Pablo, ¿qué le pregunta? ¿Qué pregunta le hace, Montes? Mirá vos. Doctor, usted también. Mirá. El doctor dice que tiene una habitación toda de espejos. Opa. Bueno, ¿está bien? Bien. Está bien, doctor. Son formas. Son formas. Según asegura el experto, sexo frente al espejo. ¿Por qué los expertos recomiendan que todos lo probemos? ¿Tú has probado? ¿Sí? ¿Te acuerdas los espejos que había cuando entraba al zoológico? Había una parte que era... Claro. Que estaban... Pensé que apuntaba para otro lugar. ¡Juicio! Usted, usted que está en su casa, no pensó lo mismo que todos nosotros. No, los espejos cuando te acordabas que te hacían diferentes formas. El espejo deformante. Claro. En el parque Rodó a vida, a mí me encantaba eso. Bien deformante. Es más, yo me deformé ahí en los espejos. Yo era abuelo. Fue pasar por ahí, quedé así, deformado. Este, bueno. La experta asegura, Ryan Kivitz se llama la experta, de Cosmopolitan, AC, UC. Ajá. El sexo frente al espejo mejora el placer. Mirá. Y crea variedad y aventura en el dormitorio. Ponés unas lianas también, pero vas como aventura, ¿no? Este, te permite ser un boyard de tu propia experiencia sexual. Ah. ¿Entendés? Tú, tú te mirás a ti mismo. Y también puede ayudar a aumentar la intimidad con tu pareja, añade Kivitz. Mirá. En esa intimidad podemos alimentar a nuestro exhibicionista interior. Ah. Todos llevamos un exhibicionista adentro, claro. Así como la calle Pou lleva a un uruguayo adentro caminando, todos nosotros llevamos un exhibicionista. ¿Te acordás del exhibicionista que siempre hacía así? Que era... No, no. Era como típico eso. Llevaban las gabardinas. Claro, las gabardinas. Claro. ¿Eh? Benny Hill lo hacía mucho también. Benny Hill jugaba mucho con él. Imagínense. Este, bueno. Incluso a mí me contaron que hay lugares, y esto miren lo que es, ¿no? Me contaron que hay lugares, Coco, que tienen espejos en el techo. Ajá. ¿Sí? Entonces vos te acostás ahí y no sabés si fuiste a tener sexo o a peinarte porque está lleno de espejos. Incluso una chica, una vez, fuimos para ahí y me dice, ay, pero ¿qué me trajiste? ¿El planetario? Le digo, ¿por qué? ¿Por el espejo? No, no, porque estoy viendo las estrellas. Está. Es verdad, estoy hablando de mí. Perdón, perdón, no me gusta hablar de mí. Ustedes saben que no me gusta hablar de mí. Montes, ¿usted tiene en su dormitorio, tiene espejos? Sí, es todo espejos. Es todo espejos. Me lo hizo el mismo que le hizo al doctor. Me hizo todo el... Una vidrería. Una vidrería. Hicimos los dos y nos costó menos porque hicimos... Claro. ¿Y bola de espejos también, de así tipo disco? Sí, lleno de bola. Lleno de bola de espejos. Así la tengo, ¿viste? Te encanta meter. ¡Ah! Te encanta agarrar una leñita que había ahí caída. No. ¡Ping! Y se la tirás al fuego. Y después se quiere enterrar abajo de la mesa, ¿no? ¡Ah! Viste, volá como chancho prestado, ¿no? Sí. Bueno, yo tenía un amigo que empezó con eso de los... Perdón, perdón, es un dicho de campo y yo sabés que papá tenía campos. Y se me pegan, se me pegan todas esas cosas. Vuelve a espejos. Yo tenía un amigo que empezó con eso de los espejos, pero le hacía un efecto de desánimo. ¿Por? Sí, porque él se veía y después puso un espejo con aumento y ya estuvo como más conforme. Al revés que el caso mío. Chiquitita, dime por qué no quisiera... Que yo incluso pensé, para mí, comprar un espejo con el efecto reducido, ¿viste? Porque la verdad que me impresionaba, impresionaba incluso a la gente que estaba conmigo para ese momento, que a veces eran 20, 25 personas. Ah, pues era... ¿Era multitudinario? Sí, a veces hacíamos salidas grupales. Ajá. O puede... O puede hacer todo un espejo... Hacemos secciones, la Virgen del Verdún, después le vamos al cuarto de espejo. O si es un espejo todo biselado, todo así, parece como un cuadro de vernica, ¿no? Todo como parte, como... A veces ya voló, ¿no? Perdón, nada. Esos entreveros de vernica a mí no me gustan nada. Todos entreveros, todas cosas impúdicas. Y encima... La cara de Diego, mira... ¿No viste el cuadro ese de vernica? El vernica ese. Todo en blanco y negro, ni le pudo poner un color, nada. Amarrete. Bueno, este... Al final iba a comprar ese espejo reducido para no impresionar tanto, pero ¿sabés qué? Reflexioné. ¿Qué pasó, Mont? Y dije, es mi cuerpo. Tengo que aceptarme tal como soy. Pero, ¿cómo? Es hermoso su cuerpo. ¿Cómo va a decir eso? Claro, Mont. No, pero... Claro. No sé, y ahora que ando medio ahí con Marta, capaz que se nos puede dar cuca alguna... Digo, tomar un café, sin compromiso. Otra cosa. ¿Tomamos un café? Sí, claro. Sí. No quiere, en embargo, alguien... Ahora, si tomás un café conmigo, vos no sabés lo que soy con la... ¿La perolata? Sí, y encima ahora que estoy un poco mal con Marta, porque anoche... ¿Qué le pasa? Le digo hoy de mañana, le digo, mirá, anoche estabas hablando sola, estabas hablando dormida, Marta. Ajá. Y me dice, ¿y qué decía? ¿Cómo que decías? ¿Que yo era un imbécil, que te tengo arte, que soy un tarado? Ah, me dice, no, no, todavía no me había dormido. ¡No! ¡Chau, amigos! ¡Chau, amigos! ¡Excelente!